¡Ahhh! ¡Yari no rey shuuu! ¡Hontó ni tumara noe! ¡Ryue dueto! ¡Chotto dake azobo! ¡Oto! ¡Trihita yasumi shara! ¡Sugo rey shuuu saikai suu koro! ¡Chisai koro karan yamade sodatta kora! ¡Ryuuu oba chanとか! ¡Risuy ojichan taca! ¡Ryue wa! ¡Nokonidemo sen nin ga ilu no! Yoyo ha nannin mono sen nin ni aatta koto ga al yo! ¡Mosi nannika gofuden ga aleba! Yoyo ni koeo kake kde kudasai! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico título! Soy Lieto Tumega y hoy nos encontramos en Genshin Impact Y hoy chicos y chicas vamos a probar a un nuevo personaje 4 estrellas Que vino con el señor Alacen en esta nueva versión en el gachapón que tenemos aquí Y es nada más y nada menos que esta loli de aquí abajo tan adorable con su muñequito Yao Yao Un personaje que teníamos confirmado mucho antes del lanzamiento de Sumeru Desde incluso Inazuma y principios después de retraso de que Sumeru no saldría en la fecha determinada Y saldría un poquito más tarde La teníamos ya confirmadísima personaje de 4 estrellas e loli A mi me gustan demasiado pero bueno vamos a ver como funciona este personaje Que rol de equipo podría tener A mi se me asemeja bastante a una mezcla entre Diona y Sayu Pero lo que más me intriga es que carayos este muñequito de aquí, este peluchito y si lo voy a usar Y también que arma utilizará, un espadón, un arco, será magia, no lo sé Vamos a verlo, vamos a probar a la flor gracil en el dominio Ya nos encontramos dentro del terreno de batalla Y me parece una estética bastante interesante Porque literalmente parece, pues, no me acuerdo como se llamaba el cuentito de Shikaperucita Roja Versión japonesa Mirad con la cercita ahí que lleva los muñecos que parecen cebollas Lleva su peluchito y va a casa de la abuela a recoger caramelos y ayudarle a plantar lechugas Literalmente Se me va la cabeza también un poquito La verdad es que me gusta esta loli O sea, creo que es la primera loli que me gusta de todo el juego Es adorable, literalmente adorable Esos dos candelabros que llevo ahí encima ¿Suenan? Sí, suenan de vez en cuando Está bastante guay Corre como si fuera, vale, sí, Diona y Sayu Está bastante bien Y ahora vamos a probar ataques normales, chavales A ver qué lleva Llevo una lanza, interesante La primera loli con lanza Uno, dos, tres, cuatro Y ya está Vale, ataques bastante básicos Y que no hacen mucho daño Veo que las habilidades son con el peluchito Vamos a ver la habilidad, la E La voy a mantener Lo puedo lanzar donde sea Ahí queda ¿Y qué hace? Parece un Pikachu ¿Y está lanzando qué? Semillas Que explotan y que hacen ¿Cura? No tengo ni idea Esto se parece bastante a la ulti de Sayu Y a una combinación con la habilidad elemental de Amber Vamos a ver cómo nos la dan La vamos a analizar Y también esta habilidad A ver qué es lo que hace Y luego a programarse en combate, por supuesto 30.000 de vida 1.200 ataques 105 de maestría elemental Vale, maestría elemental no va Daño no va Me imagino que eso montará a vida Bastante recarga de energía Daño crítico Provecho de crítica Prácticamente nada Me resalta que tiene bastante daño crítico Para tener poco Tiene bastante Y daño de Endro Ninguno Vale Esta mujer va a hacer support fijísimo Lanza de Favonio Recarga de energía Golpes críticos 60 probabilidad de generar cargas elementales Y recuperar energía Para utilizar seguramente las habilidades elementales Que es lo que apoyará al equipo En el combate Me imagino Artefactos Nos dan bosque Recuerdos del bosque Que nos dan daño de Endro Y después que tras golpear Una habilidad elemental Elemental o definitiva La existencia de Endro del enemigo Se reduce un 30% Básicamente pues Sombra verde esmeralda Tipo de Endro Literal Construcciones Ninguno obviamente Y talentos Tenemos aquí La habilidad elemental Carrabanal de las nubes Que tiene ahí ese conejito Ese Pikachu De versión Genshin Impact Que dice Invoca un dispositivo llamado Lanzador Yuegi Creado por cierta adeptus Para que saque a Yaoyao de apuros Esta habilidad se libera De manera distinta Al mantener pulsado Cuando lo mantienes pulsado Pues apunte Cuando o no Pues saldrá directo Me imagino Lanza rábanos jadeados Que al golpear a un personaje O un enemigo Explotan y infligen daño Dentro Contra los enemigos Dentro de cierta área Y restauran vida Para que los personajes Dentro de esa área En función de la vida máxima De a Yaoyao Si no golpean a ningún personaje Y no golpean a ningún personaje O enemigo en el momento En que se lanzan Los rábanos jadeados Permanecen en la misma ubicación Hasta que explotan Entrar en contacto Con un personaje Un enemigo O al terminar Su dura acción El lanzador Escoge el objetivo Contra el que Lance los rábanos jadeados En una situación cercana Si todos los personajes cercanos Tienen más del 70% de vida Lanza los rábanos Contra un enemigo cercano Si algún personaje Cercano Tiene menos del 70% de vida Los lanza contra el personaje cercano Con el menor porcentaje de vida Si la vida de todos los personajes Es superior al 70% Pero inferior al 100% Y no hay enemigos cerca También lanza rábanos Contra un personaje De lo contrario Los lanzará relativamente alrededor Solo puede haber Un máximo de los lanzadores Al mismo momento Eh, puedes lanzar más de uno Esto es nuevo Esto mola Pero me he dado cuenta De que lo que tiene Esta habilidad elemental Es que es Más o menos Como la ulti de Bennett Aunque espero que no esté tan roto Y al mismo tiempo Como la ulti de Sayu Porque ataca a los enemigos Y puedes dejar bombitas Al estilo Klee Que no detonan Sino que son minas Y pueden detonar Con un enemigo Contigo Y a ti te curen Y los enemigos les hace daño Esto está roto Como support Esto es la polla Esto es la puta polla Vamos Una pirola bien dura Jadestello Fugaz Habilidad definitiva Si no el consejo De cierta adeptus Institución de emergencia Se puede llegar a liberar Todo el potencial Del muñequito Inflige daño de Endro Contra los enemigos cercanos Si entre en él En cierta medida Invencible estado De iluminación adeptica Dice que los rabones Hacenados que lanzan Pasan a infligir daño Y curar según los atributos De esta habilidad Al explotar Toda la vida Para todos los personajes Cercanos del equipo Y pasan a infligir daño de Endro Que se considera Daño de habilidad definitiva Vale Principalmente parece que En la habilidad elemental No hacen daño a los enemigos Pero usando la ulti Si Invoca cada cierto tiempo Al Yogi Hasta alcanzar La cantidad máxima posible El Salting Bank Yogi funciona igual Que el lanzador Yogi De Rabanal de las nubes Solo puede haber Un total de 3 Al mismo tiempo Aumenta Aunque este por ejemplo La velocidad de movimiento De Endro De Endro Vale Es otro muñequito Con otras habilidades Espero que se compensan O que se complementa Con la elemental Bien Talentos de ascensión De personaje Propagación estelar Dice que Cuando está en el estado De iluminación adéptica Deja de estello fugaz Al espintar Saltar a correr Lanza rábanos De manera continua A los enemigos cercanos Solo se puede lanzar Un rábano enjadeado Cada 0,6 segundos Vale O sea que va Soltando perritas Tirándote verduras a la cabeza Cuando haces mal la notación Y te tiran tomates Igual Pues ya ya es de esas No nos lo esperábamos de ti Ya ya Circunspección Cuando explota un rábano enjadeado El personaje en uso Dentro de la área De dicho rábano Recupera vida en una vez por segundo En una cantidad equivalente A 0,8% de la habilidad máxima De Yao Yao Vale Básicamente Hay que potenciarle la vida Y utilizar seguido Las habilidades Elementales Y la habilidad definitiva Vamos a probarla en combate A ver como funciona esto Te tiro el bicho Le pega Y hace daño dentro Bien Perfecto Hace dañito Y por encima Te van a hacer reacciones elementales dentro Y eso explota Bien Que me hagan daño Por favor Pégame Eso es Gracias Dame más duro Eso es Romperme la cara Pégame Pégame Eso es Gracias 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 Vale Si yo ahora hago esto Ahí lo tiro Y yo hago esto Al correr Así sigue balanzando Mi más Un montón de estos Pero mira Si yo hago esto Ah que ya me curé Ya me he curado Ya me he curado O sea cura bastante Chavales Cura bastante Vale Vamos a matarlos ya Venga Morir Eh Vale Esto lo tiro Esto lo pongo Empiezo a moverme Madre mía chavales Es una locura Mi más Que serio Que serio Son cuatro peluches contra uno Es una locura Toma 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 Como suelta Como es Saca de la saca Es un bolsillo mágico De Doraemon Chaval Empieza a invocar ahí A pokémons Esto que es Juntaron todos los animes En esta mujer Es Ash Sacando pokémons Es Doraemon Sacando del bolsillo mágico De todo Que saca 25 iguales Que curan Que pegan Que te ayudan Que meten dentro Que hace reacciones elementales Esto es un support dentro Bastante Bastante Tocho O sea Hay que Yo le metería Un montonazo de vida Y un montonazo De recarga de energía Es decir Yao Yao Junto al señor Alacen Serían dos personajes Muy Muy potentes Faltaría en esa combinación Alguna reacción elemental Dentro Que sea bastante tocha Killer ya no Porque sería Yao Yao En formato dentro DPS Sería Alacen Que se combinaría con esta mujer Para meter habilidad elemental Y definitiva Constantemente Y luego Simplemente Habría que potenciar Un poquito más El daño Que puede hacer Alacen Con algún otro personaje Es decir No lo sé Ya baja resistencias dentro Ya te cura Y te potencia un poquito O no potencia tanto Alacen Se potencia a sí mismo Con maestría elemental Quizás jugando con artefactos Y metiendo a un Benito Para hacer reacciones de full Y potenciar daño Alacen Este bastante roto Y al mismo tiempo Podríamos meter Algún otro combo No sé Que otro personaje A mí me da Que rayo O agua Estaría perfecto Para combinar Pero bueno Habría que ver un poquito Alacen No estoy yo seguro De que es DPS Full DPS Main DPS Si es sub DPS Segurísimo Y ya ve Es support Segurísimo Y muy buena Para combinaciones Dendro O para aportar Una alternativa Healer De elemento Dendro En el juego Que hasta ahora No teníamos Y dicho esto Espero que te haya gustado Un montonazo El vídeo Déjame un buen like Si así ha sido Suscríbete al canal Para no perderte Nada de ningún vídeo De que siempre Queremos subiendo Y otras series Es gratuito Me estarías apoyando Te lo agradecería Un montonazo Espero que te haya sido De muchísima utilidad Este vídeo Que mis impresiones Te hayan ayudado A resolver Si Yayao te mola Te interesa No te interesa Te beneficia No te beneficia Encaja a tu equipo Si la quieres No la quieres Vas a tirar O no vas a tirar Y si vas a gastar Esos preciosos Cachapones Que te consigue Costado Perdón Mucho esfuerzo Y tiempo En el skinpad Para conseguirlo Sobre todo Si eres Free to play O perlitas De tarjetón Si eres Peichuguin Pero bueno Ya tenés Todos los pronajes Seguramente Si eres así Un bañenoide Tocho tocho Y nada Nos vemos En el próximo vídeo De Genshin Impact Chao Chao Chao